Señor Señor abre mis labios Venid, adoremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos Venid, adoremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumina su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Venid, adoremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud Y gobiernos las naciones de la tierra Venid, adoremos al Señor Venid, adoremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos Oh Dios, que todos los pueblos Que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos La tierra, todo su fruto La tierra, todo su fruto Nos bendice al Señor nuestro de ojos Que Dios nos bendiga que le teman Hasta los confines del orbe Venid, adoremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid, adoremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos Vosotros sois un mundo del mundo Y ardiente sal de la tierra Ciudad es venta en el monte Vermendo en la masa nueva Vosotros sois los ardientes Y yo la vida en la tierra Cierva de todas las camas Más todos llevan a ser paz Vosotros sois la abundancia Del reino que ya está cerca Todos seguid señalados En la pena de la sierra Todos somos pobres y limpios Y reinos en la pobreza Y es nuestro reino que solo Se gana con la gloria de Dios Amén 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 El Señor les concedió una gloria eterna Y su nombre no será nunca olvidado Dios mío, mi corazón está firme Para ti cantaré y tocaré gloria mía Despertaré a la aurora Que daré gracias ante los pueblos Señor Tócalo para ti ante las naciones Por tu volar que me muestra en dejé los cielos por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Érbate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Para que se salven tus pedinegros, que en tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario, triunfante ocuparé sin fe, arcedaré el valle de su voz. Mío es Galán, mío ganasés, Efraín es sielmo de mi cabeza, juda es mi centro. O hago la boba y la pala lavarte, sobre lo lecho mi santa guía, sobre Pílicea canto mi gloria. Pero quien me agarrará la plaza fuerte, quien me conducirá a Edo. Si tu odio nos ha rechazado, y nos ha rechazado por nuestras drogas. Los irianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Oh Dios, haremos proeza, el pisoteará a nuestros enemigos. El Señor les concedió una gloria eterna, y su nombre no será nunca. El Señor les concedió una gloria eterna. El Señor le hizo un mal de los aulas, y su nombre no será la gloria eterna. El Señor les concedió una gloria eterna. Como a un novio que se pone la corona, o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus lotes, como un par de nacido a sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor del Señor no cañaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que despunte la honra de su justicia y su salvación te amé como antorcha. Los pueblos te dan tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás sólo la fórmula y la mano del Señor. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada. Porque el Señor te refiere a ti y tu tierra tendrá valido. Como un joven se casa con su obvia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por ser en el Rostro de la Iglesia, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los santos festejen su gloria, y canten jubilosos en vida. Alabando a mí al Señor, alabaré al Señor mientras viva, dañaré para mí Dios mientras exista. No confieis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhala en el Espíritu y vuelve al polvo, ese día perece en sus planes. Y Dios también auxilia el Dios de Cazón, que se espera en el Señor su Dios. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto ayer. Que mantiene su fidelidad perfectamente, que hace justicia a los dos hijos, que aman a los sangrientos. Que el Señor liberta a los cautivos, que el Señor abre los ojos al cielo. Que el Señor interesa a los días de bota, que el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sus ventas al huérfano y a la viuda, y transforma el camino de los malvados. Que el Señor reina eternamente, tu Dios y hombre a la tierra. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Que el Señor reina eternamente, tu Dios y el Señor. Que los santos despeden su gloria, y canten jubilosos en ti, Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis, sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Por su entrañable misericordia nos visitó el Señor, sacó de la descendencia de David un salvador, Jesús, nos visitó el Señor. Gloria al Padre y al Ejá y al Espíritu Santo, por su entrañable misericordia nos visitó el Señor. Bendito sea el Señor. Dios, bendito sea el Señor. Porque nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David sus ciegos. Bendito sea el Señor Dios de Israel Por que ha visitado y bendito a su pueblo Sus hijos de Dios con la fuerza de salvación En la casa de David sus siervos Seguro había predicho desde antiguo Conmortad en sus santos profetas Es la salvación que cumplirá de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Pentugo por nuestros padres Recordando sus atañas Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para accedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le citamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Ría al niño de llamar al profeta del Altísimo Volverás delante del Señor A preparar sus caminos Alunciendo a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la alegría de la misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tierra Y en sombra del muerte Para abrir nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo La misericordia La misericordia La misericordia Y al Espíritu Santo porque nos ha suscitado una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Adoremos hermanos a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Aclamémosle diciendo, tú solo eres santo Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, Señor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú eres santo Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo, no para que te sirvieran, sino para servir. Haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser. Haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo Señor. Oremos ahora al Padre que nos enseñó, el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín y a Santa Ana el privilegio de tener como hija María, la Madre del Señor, concédenos por la intercesión de estos dos santos, la salvación que has prometido a tu pueblo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulcura, y espiastra nuestra. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulcura, y espiastra nuestra. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulcura, y espiastra nuestra. Dios, con tu pueblo, Jesucristo, bruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, Oh, 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 dulce mi tierra a ti No he hecho cosa igual con las demás naciones Oremos, Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la Siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Te bendiga en tu santo Señor y que nos clame en tu gloria. Aleluya. Aleluya. ¡Gracias por ver el video! 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 Oremos. Si gustan sentarse, vamos a escuchar estas interesantes lecturas, donde como el centro es la comida, es la comida, como se acuerdan los que estaban siendo liberados y se acuerdan de cuando estaban esclavizados por los egipcios, estos israelitas, de que bien comían cuando estaban esclavizados, interesante, como Dios les proporciona la verdadera comida. Y esto también tenemos en el Evangelio, de alguna manera, con la parábola del Sembrador. Vamos a escuchar. Del libro del Éxodo. El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, dijo el Señor a Moisés, Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día, y guardar una parte para el día siguiente. Moisés le dijo a Aarón, Dí a la comunidad de los israelitas, vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto, y vieron la gloria del Señor, que aparecía en una nube. El Señor le dijo a Moisés, He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía, por la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas le dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo, El Señor les dio pan del cielo, Quisieron poner a prueba a Dios, pidiéndole comida a su capricho, y murmuraban contra él, diciendo, Podrá Dios prepararnos un banquete en el desierto. El Señor les dio pan del cielo, Entonces el Señor mandó a las nubes, que abrieron las compuertas de los cielos, hizo llover manas sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento, así el hombre comió pan de ángeles, Dios les dio pan de ángeles, Dios les dio de comer en abundancia. El Señor les dio pan del cielo, Hizo soplar desde el cielo el viento este, y dirigió con su fuerza el viento sur, hizo llover carne como una polvareda, y que llovieran aves como arena del mar, Dios las hizo caer en medio del campamento, en torno a sus tiendas de campaña. El Señor les dio pan del cielo, Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena. Y dieron fruto. Unos ciento por uno. Otros sesenta. Y otros treinta. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Se gusta sentarse. Como lo decía al inicio. Todo como ven gira en torno a los alimentos. A las comidas. Imagínense ustedes recordando los israelitas. Lo bien que le habían pasado comiendo cuando eran esclavos. Alrededor de esas ollas llenas de carne y hartarse de pan. Como dice la palabra del Señor. El Señor. Es una ceguera. Obviamente. De no entender. La dignidad. La libertad. A lo que tú estás llamado a ser. A la santidad. Por qué no decirlo. Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos. Y el Señor. En la parábola. Nos habla de cómo él. Es el sembrador. Y da esas semillas de vida. Pero claro. Necesitamos tener la tierra. El corazón. El alma. Bien dispuesto. Para que. Esas semillas fructifiquen. Qué es lo que hace la Santísima Virgen de Guadalupe. Sino eso. Tomar lo bueno. Verdadero. Lo que es de Dios. Esas semillas del verbo. Como dice el concilio Vaticano II. Y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Por eso ella es. Mujer eucarística. Santa María de Guadalupe es mujer eucarística. En muchos sentidos. El Papa Juan Pablo II. Lo dice con toda claridad. Todo santuario. Tiene como centro. La eucaristía. Lo dice Juan Pablo II. Y así es. El centro. De esta casita sagrada. De este santuario. Es él. Con razón la Virgen Santísima. Con ese náhuatl. Que le habla. A Juan Diego. De una manera. Yo diría. Portentosa. Un náhuatl. Dicen que noble. Creo que. Va más allá de ser noble. Trascendente. Les dice. Quiero una casita sagrada. Tanto deseo. Tanto quiero. Le dice Juan Diego. Una casita sagrada. Obviamente. Se entiende. Templo. Se entiende. Iglesia. Yo sé que en Estados Unidos. Los que me están viendo. Templo. Solamente. Es. La sinagoga. Es. Un templo antiguo. Como el egipcio. Pero no habla. No les. No. No entienden. Templo. Como. Iglesia católica. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros sí. Cuando decimos. Vamos al templo. Entendemos que es la iglesia. Católica. En general. Por supuesto. En Estados Unidos. No. Por eso hay que aclararlo. De lo que está hablando. En esa casita sagrada. Y lo dice. Con esa. Ser familia. De Dios. Por supuesto. Es la iglesia católica. Y cuando se lo dice. A Juan Diego. Le dice. Que tanto deseo. Esta casita sagrada. Esta familia. Esta civilización. Del amor. Para. Ensalzarlo. A él. No ella. Para manifestarlo. A él. No ella. Para ofrecerlo. A él. Mi amor. Persona. Por supuesto. Que cuando ella. Hace esta inculturación. Pone a Jesús. En el centro. De la casita sagrada. De su casita sagrada. Porque ella dice. Mi casita sagrada. El centro de esa. Su casita sagrada. Recordemos. Que ella es. Madre de la iglesia. Su casita sagrada. Pero en cuyo centro. Es Jesucristo. Nuestro Señor. Y esto es. Eucaristía. Por eso. Todo santuario. Nos lleva. A la. Eucaristía. Claro. Que la primera lectura. Cuando se está hablando. Del maná. Se está hablando. De las codornices. Claro. Que se está hablando. De una comida celestial. Y nosotros. Entendemos. Perfectamente. Que para nosotros. Esa comida celestial. Es la. Eucaristía. Entendemos. Perfectamente. Que es. Jesús. Quien se da. Como alimento. Su cuerpo. Y su sangre. Con razón. La Virgen Santísima. De Guadalupe. Detuvo. Los sacrificios humanos. Claro. Recordemos. Recordemos. Que para los indígenas. Era tratar. De sostener. Todo el universo. Todos estos dioses. Todas estas. Idolatrías. A través. De los sacrificios humanos. Que hacían. Constantemente. Y fuertemente. Con decirles. Que para el templo mayor. El templo mayor. En 1470 y tantos. En el templo mayor. Por ejemplo. Para cuando se. Se consagra. La mitad. Del templo mayor. Más o menos. Se utilizaron. Según algunas fuentes. 80 mil personas. En sacrificio humano. Tú podrás imaginarte. Toda esa. Para nosotros. Toda esa crueldad. Toda esa situación. Tremenda. Pero era. Era una de tantas. Era una de tantas. Así que. Ella detiene. Los sacrificios humanos. Con esa inculturación. Perfecta. Que ella hace. No. 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 En la mentalidad española. Que los entendemos. Perfectamente. A los misioneros. Del siglo XVI. Cuando ven todo eso. Nosotros. Actuaríamos igual. Nosotros. Para nosotros. Todo eso. Es simplemente. Satánico. Diabólico. Como les pareció. En su tiempo. A los primeros misioneros. Y yo te diría. Tienen toda la razón. La Virgen Santísima. Va hasta el fondo. Y nos habla. Y nos manifiesta. Y nos muestra. Quien es el verdadero sacrificio. Único y eterno. Su hijo. Su hijo. Su hijo Jesús. Es mujer eucarística. Desde que ella le dice. Si. Hagas en mí. Según tu palabra. Y viene aquel. Que se encarna. Que está en medio de nosotros. Pero que va a dar su vida. Todo su ser. Toda su alma. Que da su vida. Eucaristía. Toda su vida. Y obviamente. Esto le va a destrozar. El corazón. El alma. Por supuesto. Es su madre. Y la tenemos. Al pie de la cruz. Al pie del sacrificio. Único. Máximo. Que es Jesucristo. Precisamente. En esa cruz. Dando su cuerpo. Su sangre. Su vida. Su alma. Todo su ser. El único. Y eterno. Sacrificio. Con razón. Los indígenas. Entendieron esto. Y se convierten. En masa. Por eso. La Santísima. Virgen de Guadalupe. Hace patente. Aquello que dice. En las bodas de Caná. Hagan. Todo lo que. Él les diga. Y volvemos. A las bodas de Caná. Que simbol. Que simboliza. Precisamente. La Eucaristía. Esa agua. Que se transforma. En vino. El mejor. De los vinos. Y tú sabes. Tú sabes bien. La Eucaristía. Es el vino. Que se transforma. En la sangre. De nuestro Señor. Jesucristo. Por supuesto. Que en esa. Alianza matrimonial. Está hablando. De Eucaristía. Con razón. La Virgen Santísima. De Guadalupe. Detuvo los sacrificios. Humanos. Ella hace patente. Que Jesús. Es el centro. En nuestro corazón. En su casita. Sagrada. Para que también. Que dé claro. Un poco. Lo que dije. Al inicio. De la Eucaristía. La Virgen Santísima. Le pide. A Juan Diego. Que esta casita. Sagrada. Sea aprobada. Por el Obispo. De México. Estaba. Ya consagrado. Como te decía. El Obispo. De Tlaxcala. Pero aquí. Quiero hacer. Esta aclaración. Fray Juan de Sumaraga. Fue nombrado. Por el Rey. El 12 de Diciembre. Si. El 12 de Diciembre. Del año. De 1527. El 12 de Diciembre. De 1527. Fue nombrado. Por el Rey. Podría ser. Podría ser. El Rey. Porque. Con eso. El Requio Patronato. Etcétera. Etcétera. Pero. Es. Aprobado. Por el Santo Padre. El 12 de Septiembre. De 1530. Es decir. Antes. De la aparición. De la Virgen de Guadalupe. Ya. Está. Aprobado. Fray Juan de Sumaraga. Por parte del Papa. Es. Consagrado. Después. En 1533. El 27 de Abril. De 1533. En España. Por lo tanto. Y esto. Para aclararlo. La Virgen Santísima. Cuando se lo pide. A Juan Diego. De que sea aprobado. Esta casita sagrada. Cuyo centro. Es la Eucaristía. Es Jesucristo. Nuestro Señor. Lo manda. A un Obispo. Que ya. Está. Aprobado. Por el Papa. Esto. Para aclararlo bien. Así que. Hermanos míos. Tenemos. La dicha. El privilegio. De tener. Esa. Comida. Celestial. Esta comida divina. Jesucristo. Se ha entregado. A nosotros. No estés. Pensando. Más. En las. Hoyas. Supuestamente. Donde te puedes. Llenar. De comida. Pero que estás. Preso. Estás. Esclavizado. No pienses. Más. En esa comida. Que termina. Y para qué. Cuantos. De. Nuestros. Hermanos. Desgraciadamente. Prefieren. Esas. Comidas. Esclavizados. En la droga. En el alcoholismo. Y te voy a decir. Otra cosa. Los narcotraficantes. Y todos ellos. Están. Esclavizados. Por supuesto. Y luego. Y luego. Tanto dinero. Tantas. Hoyas. De carne. Cuando mueren. Esclavizados. Sin saber. Sin tener razón. De su existencia. Para qué viven. Para qué están aquí. Para qué. Quieren. Llenas. De carne. Esas. Carne. Y desgraciadamente. De criminalidad. Secuestran. Por millones. Y millones. Hacen. Atentados. En contra de hermanos. Matando. Hermanos. Artándose. Tanto dinero. Para corromper. Para qué. Para seguir. Esclavizados. Para morir. Esclavizados. Para ser también. Parte. De esa esclavitud. Jesús. Nos está hablando fuerte. El Señor. Que tengamos. Un corazón. Dispuesto. Verdadero. Para que las semillas. De su palabra. Lleguen. Hasta lo más profundo. De nuestro ser. Y le den sentido. Precisamente. A nuestro ser. No estamos. Llamados. Para ser esclavos. Estamos llamados. Para ser santos. Y eso significa. Servir. Amar. Así como. Jesucristo. Nuestro Señor. Entregó. Su cuerpo. Su sangre. Y nosotros. Coherentemente. Con esta fe. Necesitamos. Entregar. Nuestro cuerpo. Nuestra sangre. A esas cosas. Que nos benefician. Espiritual. Moral. Religiosamente. Y nos hacen. Cada día. Más seres humanos. Por eso. Es este. Peregrinar. Ayudándonos. En esta vida. Para llegar. A la tierra. Prometida. Y ser santos. Hermanos. Estamos. Llamados. A ser. Santos. Estamos. Llamados. A ser. Libres. En el Señor. Jesucristo. Que Dios nos ayude. Precisamente. A todos los que venimos. En este santuario. A centrar. Nuestra vida. En el único. Y eterno. Sacrificio. Que es Jesucristo. Eucaristía. Oremos. Hermanos. Con insistencia. Oremos. Hermanos. Con insistencia. Al Señor. Y pidamosle. Que escuchen. Nuestras oraciones. Digamosle. Con fe. Te rogamos. Señor. Te rogamos. Señor. Para que Dios. Bendiga. Al Papa. Francisco. Y a nuestro. Obispo. Norberto. Oremos. Te rogamos. Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo. Oremos. Te rogamos. Para que conceda a los que sufren tentaciones, fortaleza para resistir las pruebas. Oremos. Te rogamos. Señor. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Te rogamos. Te rogamos. Altísimo Señor. Señor Cardenal. Norberto Rivera Carrera. En acción de. Por su aniversario. De la toma de posesión. Como arzobispo. En México. Oremos. Te rogamos. Todo esto, Padre bueno. Y todo aquello que está en nuestro corazón. te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor los dones que te presentamos Y concede que merezcamos participar de la misma bendición Que prometiste a Abraham y a su descendencia Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos Ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes Para que alentados por testigos tan insignes Lleguemos victoriosos al fin de la carrera Y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con la multitud de los santos Te cantamos un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios el Universo Quiero ser San el Cielo Y la Tierra de tu gloria Osana, 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 Osana en el Cielo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los Apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén 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 Como lo dije al inicio de la Eucaristía Nos solidarizamos Con el Episcopado Mexicano Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Sea siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz La paz La paz Por los siglos de los siglos Por el pelo de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de los siglos Por el pelo de Dios Que quita el pecado del mundo Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte La vida al mundo Líbrame Por la recepción de tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir siempre Tus mandamientos Y jamás permitas Que me separe de ti Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados Al banquete del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme A nuestros hermanos Provenientes de la diócesis De Valle de Chalco Les suplicamos Que se sirvan como lugar En la misa Que iniciará A las 10 de la mañana Junto con su Señor Obispo Gracias El Señor en el Cielo Les dio la hermana del Cielo Cristo en la Ancalistía Nos ha dejado su cuerpo Lo que oímos Nos un damn O si a principios Del cambio de nuestros padres A nuevas generaciones Nosotros predicaremos A nuevas generaciones Nosotros predicaré vos. Amén. 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 Oremos. Dios nuestro que quisiste que tu unigénito naciera del linaje de los hombres, para que los hombres, por un admirable misterio, renacieran en ti, te rogamos que por tu bondad santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, permítanme recordarles, hoy es el último miércoles, así como cada mes, el último miércoles, es Noches de Museo. Nuestro museo se encuentra atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, en unos cuantos minutos lo van a abrir, a las 10 abren, pero la invitación es, hoy a las 6 de la tarde, tenemos plática, una plática sobre la Virgen de Guadalupe, controversias. Hoy va a hablar Jorge Arredondo, así que va a estar muy interesante, ojalá que nos acompañen a las 6 de la tarde, a las 7 viene después una actividad cultural. Ojalá que nos acompañen. Hoy, hoy háblenle a sus amigos, a sus familiares, para que vengan también a entender más de la Virgen de Guadalupe y a gozar también con todo este evento cultural. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan un día maravilloso, lleno de Dios. Que Dios los bendiga mucho. La alegría del Señor. La alegría del Señor.